Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado Hola que tal amigos y tu como estan? Mi nombre es Darwin Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Chicos ya estamos acá de regreso con un nuevo video El día de hoy chicos por fin les traigo un video Que ustedes muchos me habían estado pidiendo acerca de como comprar item de Dota 2 Más económicamente, más barato o como dicen ustedes a precios drogo Porque en serio estos precios son precios de locura Si ustedes normalmente un arcano que compraban a 33 dólares en el mercado de Steam a 30 dólares Vamos a encontrar arcanos de 22 dólares, arcanos de PA, arcanos de Terrorblade Arcanos bien gods, uno de esos arcanos como el TH, eso que cuesta económicos No papu, te estoy hablando de arcanos que son arcanos buenos como Phantom Assassin, Terrorblade y entre otros más Bueno a ver chicos que página es, es la página se llama The Market De esta página había estado hablando anteriormente cuando recién era un proyecto Y ahora pues chicos ya es una realidad pues que ya pues lo tenemos acá para poder comprar y vender item Si tú quieres venderlo también lo puedes vender por acá Aunque más te lo recomiendo comprar porque los precios son estupendos Desde 30 a 40% de descuento dentro de la tienda Bueno que es lo primero que vamos a hacer chicos Obviamente como cualquier página iniciar sesión, registrarnos Así que vamos a poner nuestro correo electrónico, le ponemos aceptar término Y siguiente, yo ya estoy registrado en esta página así que no tengo ningún problema Sigan los pasos, pongan su nick de usuario, contraseña y ya está Le llega correo de verificación a su correo, lo aceptan y listo Luego que hayan hecho eso chicos, nos va a tocar iniciar sesión, inicia sesión y listo Lo siguiente que es super ultra mega importante Es enlazar su cuenta de D-Market con la cuenta de Steam Eso lo vamos a encontrar por acá abajo ¿Por qué es importante? Porque aquí nos van a enviar nuestro item cuando ya lo hayamos comprado Bueno que es lo que vamos a hacer chicos Vamos a iniciar desde acá desde Steam Inicia sesión y luego de esto les va a pedir esto de aquí Esto aquí es muy importante Que su link detrás de URL Bueno aquí está nuestro link detrás de URL Lo copiamos, lo pegamos y listo Yo ya lo tengo pegado Y aplicar Luego de eso mis queridos amigos ya por fin vamos a poder ver los items Y compararlos con el mercado Porque eso es lo que yo quiero hacer Compararlos para que ustedes digan Ay Darwin nos estás vendiendo humo Los precios son iguales No chicos, los precios son muy diferentes Ya van a ver chicos A ver, vamos a venirnos a Dota 2 Solo está disponible para Contra Destroy Go y para Dota 2 Bueno chicos, aquí ya estamos Vamos a comparar los inmortales primero Vamos a buscar inmortales Aquí están todos los inmortales mis queridos amigos Vamos a buscar un inmortal chidor Y a ver, vamos a buscar el inmortal de Invoker Así que vamos a seleccionar héroe Invoker Y lo vamos a poner, ahí está Bueno aquí están los pelitos de Invoker El más económico Está a 2 dólares con 24 Anoten eso 2 dólares 24 Y dentro del mercado vamos a buscarlo Vamos a venirnos acá a mercado Nos venimos acá a Dota 2 Dota 2 Y de acá nos venimos a inmortal Y piqueamos nuestro amiguito Invoker Invoker y vemos pues el precio más económico Ponemos acá el precio más económico Y el pelo más económico de Invoker Está desde 2 dólares con 81 centavos Y acá lo encontramos desde 2 dólares con 24 centavos Casi 50 centavos de descuento chicos Dentro de D-Mark Que aquí eso es algo súper ultra mega chévere Y súper increíble Ya ¿Qué otro inmortal podemos comparar? Vamos a comprar uno de nuestra amiga Phantom Assassin El inmortal que tiene de la mano Phantom Assassin Que se me ha perdido No sale Ah que no es así Phantom Assassin Aquí está Phantom Assassin Y aquí está El inmortal de Phantom Assassin Está desde 2 dólares con 30 centavos Nos vamos a venir acá El mercado Y vamos a poner Phantom Assassin Por aquí debe estar Phantom Assassin Y lo ponemos buscar El inmortal de Phantom Assassin De aquí en el mercado El único que tiene de la mano Está desde 3 dólares con 13 centavos Y dentro de D-Mark D-Mark Desde 2 dólares con 31 centavos Un descuento casi más de 80 centavos más o menos En descuento dentro de D-Mark Esos solo son de inmortales Ahora si vamos a ir por la parte de Arcanos Que yo sé que muchos de ustedes van a querer Pues ver como están los Arcanos A ver vamos a sacar todo esto Vamos a removerlo todo Y vamos a poner directamente A ver busquemos el de la Phantom también Ya busquemos el de la Phantom Assassin Ya raro Y ponemos Arcano El Arcano de la Phantom Assassin Tenemos a partir de 22 dólares Vemos aquí la Paradoja Normal Y la Exaltada está desde 27 dólares con 67 centavos En realidad chicos Yo lo de Paradoja Exaltada Y esas cosas En realidad que es el mismo Arcano Simplemente es que los Arcanos Exaltados Pues fueron los primeros Arcanos Que salieron en el primer mes Cuando recién fue estrenado el Arcano Y los otros pues las Paradojas Normales Es del que ya ha venido saliendo Desde todos estos años En realidad no hay ninguna diferencia Simplemente es el nombre Son los mismos El mismo efecto dentro del juego No tienen nada que ver Bueno aquí encontramos Desde 22 centavos Desde 22 dólares Perdón Desde 22 dólares Dentro del mercado de The Market Viene con la gema Una gema pues No sé de qué sea De los contratos La gema de los contratos normal Y pues no viene Ningún otro tipo de gema Lo siguiente chicos Que venimos a ver acá Vamos a ver Dentro del Del Arcano Dentro del Arcano Desde la tienda de Steam ¿Cuál es el Arcano más barato? El Arcano más barato chicos Así mismo Sin nada Está desde 33 dólares O sea chicos Que es un descuento Casi de 11 dólares Dentro de The Market Si tú lo compras Dentro de The Market Ahora Chicos Ya Está súper Ultra Mega Económico El Arcano de la Phantom Assassin Es uno de los más baratos Bueno Vamos a buscar los otros Arcanos Así que vamos a remover todo Y vamos a ponerlo aquí Arcano Vamos a poner acá Precios más económicos O sea Primero precios más bajos Y aquí está Obviamente el Arcano De la Phantom Assassin Es el más económico Desde 22 dólares Y le sigue el Arcano De Terrorblade El Arcano de Terrorblade Que aquí está 24 dólares Con 9 centavos Y vamos a ver desde acá Arcano de Terrorblade 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 Se me han perdido Terrorblade Por acá debe estar Terrorblade Aquí está Terrorblade Listo A buscar El Arcano de Terrorblade Veamos el más económico Que está Está desde 33 dólares Con 23 centavos Que trae la gema normal Y acá adentro De The Market Que está desde 24 dólares Son 9 dólares De descuento Chicos 9 dólares Que ustedes con 9 dólares Pueden comprar Cualquier otra cosa Que ustedes quieran O sea Acá más o menos Ustedes hacen la idea Chicos Que ustedes con 50 dólares Pueden salir con 2 buenos Arcanos Sin ningún tipo De problema Obviamente Que al momento Que ustedes agregan Chicos Por ejemplo Si ustedes van a agregar 10 dólares The Market Les cobra un dólar De comisión Para que no les No les quiero mentir Ni nada de eso Les cobro un dólar De comisión Que ahorita vamos a ver Cómo agregar los fondos Porque eso también Es otro tema Bastante extenso Bueno no extenso Sino que es otro tema Y bueno Hay que despejar Todas las dudas De esto Y despeje las dudas Cerca de esto Chicos Ya aquí dentro De The Market Que agregas esto No les cobra Ninguna comisión Adicional Nada de eso Chicos Les sale el precio Más económica Del mercado Dentro de Steam El mercado de Steam Comiencen a olvidar De eso chicos Si van a comprar Algo con dinero Pues les recomiendo The Market Es lo mejor Que pueden hacer Bueno chicos Supongamos que nosotros Vamos a comprar algo Lo primero que vamos a hacer Obviamente Es agregar dinero Pues a fondo A nuestro balance Así que vamos a ponerle balance Y vamos a depositar dinero Esto de DMC Es el dinero O sea el dinero Es como una moneda virtual Dentro de DMC Para las personas Porque cuando tu vendes Pues puedes Canjearlo Por este balance Bueno pero nosotros Vamos a depositar dinero Que es lo que nosotros Necesitamos Bueno chicos Aquí hay otra explicación Acerca de esto Es que lo mínimo Que ustedes pueden depositar Es un dólar Y eso es un punto a favor Para DMC ¿Por qué? Porque normalmente Ustedes en Steam Lo mínimo que pueden depositar ¿Cuánto es? Son 5 dólares Por ejemplo Si ustedes quieren un ítem barato De 3 dólares O de 2 dólares ¿Qué tienen que hacer ustedes? Depositar 5 dólares Para poder comprar algo Y en realidad Que es algo tedioso ¿Ah? ¿Sí o qué? Ya Bueno supongamos que van A hacer un dólar Pues no hay ningún tipo de problema Pueden depositar hasta 9 dólares Sin ningún tipo de problema Pero hay un pequeño Un pequeño pero Que es el siguiente Es que si ustedes van a hacer Depósitos de más de 10 dólares Dentro de DMC Que necesiten hacer la verificación Del CYC O como sea Del KYC Ese de ahí Esa verificación Pues tiene la mayoría De páginas Que necesitan verificar Con su DNI Con su DNI O con su tarjeta Este Cédula de identidad O como sea Ya que es lo que tengo aquí en la mano Esto de aquí chicos ¿Cómo lo van a hacer? Bueno vamos a ponerle Supongamos Explicación súper rápida Ponen su correo El que ustedes utilizan Ponen su país real No se invente datos Porque todo va a ser Con verificación de su DNI Ponen su primer nombre La ciudad donde ustedes están Su primer apellido La dirección Es muy importante Su fecha de cumpleaños Su código postal Y su número de documento Su documento Ya Luego de esto Que hayan llenado Chicos Necesitan tomarse una foto Como ustedes ven aquí Con su DNI Enseñándolo bien A la cámara Por ejemplo Una selfie Ponen una selfie así Y listo También le toman una foto A su DNI Así claro Donde se ve su nombre Fecha de nacimiento Y eso Es súper importante La parte de atrás no importa Bueno no se como sean Las cédulas Los DNI En otros países Pero esto si chicos Es así Luego de esto Mis queridos amigos Necesitan Yo creo que esto aquí No es indispensable Pero igual Se los hago saber Esto de aquí chicos Necesitan poner Algún tipo de compra Un tipo de compra De por ejemplo Esto es una compra Que yo hice De que es esto de aquí Bueno esto es un tipo De compra Es como un Sale lo que yo he comprado Sale mi Mi nombre Y esas cosas También es muy importante Ya Y eso chicos Ponen un tipo de factura Y listo Luego que hayan hecho eso Le ponen aquí Aceptar Y ya está Sumic Ya eso si es que Van a hacer Este algo más grande Ya si ustedes Simplemente van a depositar Digamos 4 dólares Pues le dan ahí 4 dólares Y le dan a depositar La única manera Es Paypal No hay opciones de Visa Solo hay Paypal Pero les recomiendo Si ustedes van a utilizar Paypal chicos Pues háganlo directamente Visa Les recomiendo Que se queden Una cuenta de Paypal Hacen Juntan las dos cuentas Esta como es la palabra Este vinculan La cuenta De Visa con Paypal Y pues pagan con Paypal Y el dinero Se descuenta su Visa Ya Es algo que yo Hacía normalmente Porque donde está La tarjeta de esto Aquí está la tarjeta Que yo utilizo Que se llama Paycard Que se llama Paycard Y pues en realidad Es muy este O sea Nos salva la vida Esta es la página La que yo utilizo Yo pago con Paypal Lo verifico Lo sincronizo Como lo dije antes Y no tengo Ningún tipo de problema Bueno chicos Y eso sería Acerca de D-Market Pruébelan ustedes Con un dólar Dos dólares Pues y les va a servir En serio Esta página Es lo máximo D-Market Bueno chicos Eso era lo que les quería decir Chicos Ya después tal vez Salga algún tipo de compra Yo no la hago Porque en realidad No me hace falta Item dentro de Dota 2 Y no quiero estar Desprendeciendo dinero Estoy ahorrando Para mi viaje a Perú Y no quiero estar Gastando dinero De 5 dólares Por más ítem de Dota 2 Basta por los que tengo Basta lo que ya he gastado Dentro del Battle Pass Y esas cosas Bueno chicos Muchísimas gracias Por ver este video Los espero este fin de semana El día sábado del domingo Para el sorteo De los 8 Battle Pass Y también en Twitch Ahora estoy de vacaciones Pero no se preocupen El sábado o el domingo Ya estoy acá Y tranquilito Bueno chicos Yo me despido Se me cuidan No fedeen Que bonito Saquen una buena Medalla Y chao Chao No sonó bien Y chao Chao No sonó bien